Comenzamos con información nacional, ya le dábamos a conocer en las imágenes de nuestro, a nuestro inicio, la llegada de Edgar Barquín a Torre de Tribunales, y es que ha sido sindicado por el MPI y por la CICIG de lavado de dinero. Edgar Baltasar Barquín Durán, excandidato a la vicepresidencia por el partido Libertad Democrática Renovada Líder, perdió su inmunidad luego que se oficializaron los resultados de la primera vuelta de los comisos electorales celebrados en septiembre. Hoy se presentó ante el juzgado B de mayor riesgo presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, sindicado de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, peculado por uso y financiamiento ilícito a partidos políticos, presuntamente por lavar dinero con Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar y otras personas, en una red de corrupción denominada lavado y política. De acuerdo a la CICIG y el Ministerio Público, Barquín forma parte de la estructura desde el 2008. El papel de Barquín era facilitar estas transacciones obstaculizando las investigaciones que realizaba la Intendencia de Verificación Especial y el Ministerio Público sobre esta estructura. Por este caso, autoridades han capturado hasta el momento a 10 personas más quienes a su vez han sido ligadas a proceso por el juez B de mayor riesgo a cargo del caso. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Es momento de actualizar información desde Torre de Tribunales. Mi compañera Estela Nox se encuentra en este lugar. Edgar Barquín se presenta a su audiencia de primera declaración. Adelante Estela, te escuchamos. Gracias, Carolina. Buenas tardes a ustedes en las pantallas, en imágenes, en directo de la licencia de primera declaración de Edgar Barquín Durán, quien es emanado del grito de lavado de asociaciones ilícitas y prácticas de licencias. El Ministerio Público se presenta a desplazado 15 llamadas telefónicas. Entre estas, se escucha que Barquín Durán se dirige hacia Francisco Morales, que es lo que me dijo que era considerado como el jefe de la estructura de la organización de la ley política por inyectar dinero de tu voz a procedencia hacia un partido político en su momento. Barquín escuchó una llamada telefónica en donde se escucha su voz hablando con Chico Olar y diciéndole que se hiciera el porcundido al momento que llegaran los representantes con la Intendencia de Verificación Especial IBE hacia su oficina o hacia su lugar de trabajo y luego él estaría arreglando todos los problemas que eso podría tener. La Intendencia de Verificación Especial IBE reportaba 5.950 transacciones que se hicieron de manera sospechosa en dólares desde el 2009 o antes y en el 2013 se estaba realizando nuevamente la investigación en torno a esas llamadas telefónicas en torno a esas transacciones sospechosas que se hicieron y en su calidad de presidente del Banco de Guatemala. A la vez que pudo bloquear la investigación que tenía la Intendencia de Verificación Especial en contra de Chico Olar, quien también es ligado a proceso hasta el momento y guarda prisión preventiva. La organización se desarrolla con normalidad en la audiencia, sin embargo, a algunos instantes, personas particulares que asisten a la audiencia tomaron fotografías tanto de la prensa como de las partes que fueron parte en el estrado y se le hizo conocimiento al organismo judicial sobre las fotografías que estaban tomando y la grabación de audio. El Ministerio Público sigue estando escritas telefónicas. Probablemente el juez en este momento pueda dar un receso, aunque dejarlo con audio de la diligencia que se desarrolla. Como les comento, se siguen desplazando escuchas telefónicas. En esta diligencia de primera declaración, esa diligencia podría durar hasta dos días. Las llamadas telefónicas son un promedio de 30 llamadas telefónicas que tiene el Ministerio Público para presentar. Se puede escuchar en las llamadas telefónicas que Manuel Barquín, hermano de Edgar Barquín, en su calidad de diputado, se intervino para hablar con su hermano y que ayudara a Francisco Morales para que pueda tener un beneficio por parte de la IBE y así no poder ser investigado por las transacciones despechosas que en algún momento se hicieron. Se han desplazado tan solo una escucha telefónica en donde se escucha a Edgar Barquín hablando con Chico Olar y se han desplazado por medio de cinco o seis llamadas telefónicas en donde se escucha al diputado Edgar Barquín, Manuel Barquín, hablando con el considerado jefe de la estructura. El Ministerio Público, creo que mencionar que dentro de este caso también el Ministerio Público ha formalizado la solicitud de antejuicio ante la Sala Primera de Apelaciones en donde ha formalizado la solicitud y se presentó la diligencia que se tenía programada como parte de la pesquisa en donde el magistrado titular o el magistrado pesquisidor está iniciado ya a recibir las pruebas para poder establecer si se levanta o no la inmunidad de Edgar, de Manuel Barquín y el diputado Jaime Martínez Loaiza, ambos relacionados también en el 13 casos. También se escucha una llamada telefónica en donde aparece Martínez Loaiza que también tiene amistad con Francisco Morales, alias Chico, la diligencia que sigue desarrollando y por todas las imágenes, Edgar Barquín ha escuchado una a una las llamadas telefónicas, ha hecho sus apuntes en una hoja que tiene sobre su escritorio y acompañan dos abogados, el primer abogado de Barquín es Elvis Pacheco y el segundo es Marco Hernández, el segundo es quien ha tenido la intervención, quien hizo argumento ante el juzgador que si hay una ilegalidad y una escucha telefónica, sin embargo solicitó la autorización por parte de juez competente si estas eran legales y el Ministerio Público le ha concedido las intervenciones o los documentos firmados por el juzgador respectivo. Hasta el momento no se le dio intervención a la defensa hasta no concluir la imputación del Ministerio Público y establecer, al concluir la primera diligencia, en este caso se espera que el juez suspenda después de haber sido desplazada las llamadas telefónicas y luego ahí poder tener ya la primera fase de señalamientos para luego entrar con los argumentos de la defensa y saber si Edgar Barquín va a declarar o no y cuál sería su situación, si la diligencia continúa, se hace en una sola jornada o se divide en varias, como fue en el caso de la línea. El Ministerio Público está solicitando desplazar una escucha telefónica más, se las dejamos para que ustedes puedan escuchar la llamada telefónica que el Ministerio Público tiene como parte de las pruebas que desplaza en esta diligencia y así sustentar el señalamiento que tiene en contra del exvicepresidencial del Partido Liberal de la República Renovale. 醍uz哥, el Francisco. Por favor, el Francisco. ¿Cómo está el gringo? Están el gringo Usted está el gringo ¿cómo está? Subtector, tú... Usted está el parecito y yo ya me voy a ir a la estropía, si regreso al 24. Yo voy a entrar en el reloj al 24. Usted usted, si algunas... No lleva sus 서�ther pensan, si settingarse tu. Pero sí tu mines satis por aquí el pnm puntito y ibas el máximo. ¿De수 Sabe que 360? Sí, como muy siempre se ve para otros clientes, para si tragueras uno especial, de repente se lo daba para recibir un serbato guatemalgo. Pero hay que tener que haberlo en el primero, hay que tener un sorpreso, porque es más de la más. Ok. ¿Pero es uno como el que tú tienes o uno de dos tonos? Ah, yo digo que de favor tiene que ser. Ok. Pero mi compromiso va a hacerlo, si me gusta, porque no da. Ok. No, entonces, ¿me da el verso como el 24? ¿En el 24? Sí. Y yo le digo que el problema es el que tiene el reloj. Porque el reloj, ¿qué problema es el que tiene el reloj? ¿Y qué? El reloj, ¿qué problema es el que tiene? Se dijo que no trabajó. Pero usted, ¿no necesita mantenimiento? Pues como yo lo compré el sábado y vine el domingo, no me dio tiempo llevando a darle la limpieza y todo eso. Como hay que tener los relojes, a gente no lo usan, se quedan en la caja fuerte. ¿Me imaginas que después de un reloj se queda en la caja fuerte por unos años, hay que darle el servicio, pero no me dio tiempo? Ah, uno. Ahí está bueno. Yo le voy a dar todo el servicio. Ah, bueno, pues si traes y me gusta, pues yo no puedo ganar, ¿no? Entonces, yo quiero más de lo que me lo enseñé. Ah, bien. Y... Está bueno. Ahí yo te llamo entonces. Gracias. Esta una idea. Bye bye. Gracias. 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 Desde Torre de Tribunales nos mostraba la audiencia de primera declaración de Edgar Barquín. En este momento se están reproduciendo escuchas telefónicas.